La Junta de Coordinación Política de la 64 legislatura recibió la renuncia de Francisco Murillo Ruiz Seco como fiscal general de Justicia del Estado. La salida de la aún titular es con carácter de irrevocable y será efectiva a partir del 1 de noviembre. Tras el encuentro con los diputados, Murillo Ruiz Seco informó que también tuvo una reunión con los secretarios general de gobierno Rodrigo Reyes Muguerza y de Finanzas Ricardo Olivares Sánchez para solicitar un aumento de 5% al presupuesto de la Fiscalía del Estado. También celebramos una reunión de trabajo con la Secretaría de Finanzas, con el secretario Olivares para dejar encaminado el tema del presupuesto 2024. En ello va el aumento salarial que tanto se pugnó en estos meses para que las compañeras y los compañeros tengan la certeza del año que entra este aumento tan anhelado con justicia y que pues finalmente hay temas que se han abordado con los diputados y las diputadas y ellos tomarán las decisiones más adecuadas. Murillo Ruiz Seco también explicó que tras entregar su renuncia a la Jucopo, la determinación la van a asumir los diputados. Antes le comunicó su decisión al gobernador David Monreal Ávila y a los demás integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Finalmente se cumplió el tiempo que hemos decidido para que la Fiscalía trascienda ya hacia otro rumbo, con un nuevo titular en la institución. Es un tema que no lleva toda la satisfacción, pero sí con el deber de haber cumplido, hasta donde la responsabilidad nos dio, expresó Francisco Murillo Ruiz Seco. Informativo NTR.